qué tal amigos cómo están todo bien esto es un vídeo rápido corto solamente les quiero comentar que ya tengo un canal de twitch donde vamos a hacer un par de directos así de juegos retro juegos actuales y nada los dejo los espero allá para que nos divirtamos juntos se rían de mis muertes como es habitual así que bueno esté la descripción voy a dejar el link de mi canal síganme estoy haciendo la saga ahora de sonic hoy empecé con sonic 1 pero bueno si bien este vídeo me gustaría que me sigan esto y también ya que bueno acá ves acá no obviamente voy a seguir subiendo cosas editadas espero tipo como suscriptores pero ahí voy a centrarme hacer directos así que tal vez un charter 4 esté el directo ahí tal vez no lo sé todavía pero la idea es hacer directos ahí y acá hacer vídeos así editados cortados viste así que nada los espera esa gente un saludo y muchas gracias bye bye